Hola, bueno les cuento que estamos en Medellín, estoy con Juan. Hola, buenos días. Acabamos de llegar aquí a Plaza Mayor, vinimos a Medellín, de hecho llegamos muy temprano, como a las 7 de la mañana, llegamos, ¿qué tal mi peinado? Hoy llegamos a la cita de la mañana en Medellín, de hecho Juan se hizo una amiga de la persona que estaba al lado de su silla, una señora súper amable, nos trajo desde Río Negro hasta Medellín en el carro del esposo, nos invitaron a desayunar en un lugar delicioso, como un desayuno paisa increíble, deliciosísimo y bueno, estamos aquí, acabamos de llegar y estamos súper emocionados porque vamos a entrar a Expo Belleza Medellín y pues les vamos a ir contando el transcurso del día, cómo nos va. Bueno, ya estamos en la feria y me he encontrado unas marcas nuevas, yo no las había visto, pero además tienen unas obras súper bonitas, les voy a presentar además a Joana, entonces miren a Joana y Joana hace esto, les voy a mostrar. Ellos usan unos productos que son Latin Nails, acrílicos, polvos, acrílicos, gel, bueno todo esto, que pues si muchas están interesadas estaría chévere que averiguaran un poco de esta marca y vieran lo que hace Joana que tiene un arte súper bonito. Y seguimos en Expo Belleza, estoy aquí, bueno, en Cediva, que es una marca de esmaltes de Bogotá que son 10 free, o sea, quiere decir que es libre de 10 componentes químicos y bueno, está bien interesante, vamos a probarlos. Y aquí está Keratin Co, que tiene muchas cosas interesantes. Hola, hola baby. Cuéntame un poco de la marca. Mi amor, nuestra marca es una marca que viene de Israel, Keratina, no modifica el color y únicamente de uso profesional lo más importante. Bueno, genial. Gracias, bella, por visitar. Entonces tenemos aquí Keratin Co. Les cuento que me acabo de encontrar con la nueva imagen de Checo. Les voy a mostrar un poco porque pues esto me sorprende, realmente es una sorpresa para mí. Buenas tardes, esto es una nueva imagen de Checo, antes su logo era este, ahora es este, esto es como antes, después, digan ustedes cuál es su favorito. Bueno y así con cara de cansancio ya nos estamos yendo, son las 7 de la noche, ya comenzaron a levantar todo y nosotros estamos agotados porque llegamos muy temprano y ya en una hora, a dos horas sale nuestro vuelo de nuevo para Bogotá. Me encantó Medellín, aunque solo estuve en este espacio, tengo que volver, es verdad. Bueno, el otro año también esperemos estar en esta feria, Expo Belleza, aquí en Medellín y bueno, los invito a que, bueno, estén pendientes de todas las marcas que vienen y de nosotros. Así que les mando besos y abrazos al promayor con cara de cansancio. Bueno, chao. Chau.